Los habituales del canal ya me conoceréis, soy Arce Drago y hoy estoy aquí con unos amigos que estamos charlando así en general sobre la situación de Sonic, sobre nuestras experiencias respecto al erizo y tal porque bueno, los tres somos fans de Sonic y hemos dicho, mira, pues ya que estamos hablando de esto, vamos a grabarlo y también lo escucháis vosotros así estamos como si estuviéramos juntos, como si fuera un podcast, pero no es un podcast, ¿verdad? así que bueno, os voy a presentar, aquí tenéis el que está haciendo de cámara ahora mismo, como me va a pasar la cámara este, es Rakar, que también salen muchos los vídeos lo conoceréis tanto a él como a mí, de Sonic Paradise y aquí tenemos a otro amiguete, que es Spinball que lo conoceréis, los que visitéis el foro Sonic Edge, lo conoceréis y los que no, pues es un amigo y ya está y es fan de Sonic, de toda la vida y bueno, estábamos aquí hablando de eso, de... estábamos hablando de Sonic Boom y bueno, pues vamos a dar la charla porque bueno, esto que estabas diciendo antes de que a ti Sonic Boom no te pareció malo para nada, un juegazo chavales, disfrutadlo claro, es que, a ver, lo que pasa con Sonic Boom es un juego distinto al que estamos jugando últimamente pero no malo, tiene sus cositas a ver, está sin terminar las cosas como son está sin terminar, le han quitado muchas cosas pero si nos quedamos con lo que es el juego en sí sin tener en cuenta las cositas está entretenido, ¿no? ¿A ti qué te ha pasado con los juegos? Pues a mí, yo no lo he visto Boom en ningún sitio, la verdad a mí me ha parecido un juegazo de los que hacía ya años que no se veía, desde 2006 el estilo Albertus, lo que pedíamos los verdaderos fans el estilo 3D libre, jugar con todos los personajes no solo con Sony, porque a mí no me gusta jugar solo con Sony yo desde la Mega 3 llevo jugando con Tay y con Nike, es que jugaba más con Tay que con Sony no entiendo esas cosas de jugar solo con Sony no entiendo esas cosas de jugar solo con Sony la verdad oye no sé quién se quejó a partir de 2006 que decían que Sony iba acompañado por un circo de animales pero es que es agradable jugar con otros personajes da riesgo de habilidad al juego cosa que hace Sony Boom es que recuerda mucho a los juegos de antes del siglo 64 como Donkey Kong que podía cambiar entre otros personajes que tenía sus... sus... ¿cómo se dicen? sus habilidades sus habilidades no me parece mal juego no sé dónde han visto los bugs bueno, algunos sí tienes, no te voy a decir yo que no pequeñitos el juego sí se ve que está sin terminar pero es disfrutable todos los juegos tienen bugs más bugs tiene 2006 y yo soy un fanático de 2006 mi juego favorito de Sony después de Sony 2 de Mega Drive muchos más bugs bueno, muchos más bugs un festival de bugs más bugs tiene el primer Sonic Adventure el primer Sonic Adventure de brincar y demás y a... mucha gente le gusta el primer Sonic Adventure es otro festival de bugs yo cada vez que voy a los de las orcas rezo porque no me mate en el agua ¿sabes? y es que desde el 2006 vuelve a pasar lo mismo te vas a las orcas ahí y es que tienes que rezar para que no te... no te saco el bug y te hundas en el agua y es que es un continuo bug el juego pero... me encanta se ve en el empeño que te ponía ciego de empezar otra vez la saga desde el principio de otro estilo un rime a los grandes de Adventure y luego el que tiene bugs pequeños pero tienes el de Wii U el de 3DS ¿no? pero todo el mundo dice no, es que todo Sonic Boom tiene bugs todo está igual pues no aquí probó Spinball ayer el de 3DS ¿qué le parece? un bug ninguno yo no vi ningún bug en ningún sitio un juego recto de plataforma en 2D yo no sé dónde saca la prensa de que tiene bugs algunos tienen... ¿el de 3DS? sí a mí me han salido más bugs en 3DS que en Wii U pues... pero... pero es que lo que tú entiendes por bugs que te lo explicas muchas veces no es lo que la gente entiende por bugs tú entiendes por bugs que... cualquier tontería que a lo mejor saltas a un enemigo y no le das... cualquier cosa típica de un juego y lo que se está diciendo es que tiene bugs en plan te puede pasar el juego saltando o se te cuelga o explota el universo a ver... a mí tenía que salirme el mapa debajo y no me salía el mapa y se me superponía la parte del mapa con parte de selección de personajes y eso es un bug no me digas que no pero es un bug menor es un bug menor pero es un bug le das otra vez al botón de cambiar la pantalla de abajo y se quita sí pero es un bug... algo tan grave no me ha pasado a mí con el de Wii U nunca yo creo que tiene más bugs en Sonic 1 de Mega Drive que en Sonic 1 de 3DS es un trampa de ESMA son solo trampa de ESMA pero cualquier juego tiene bugs el otro día jugando con un amigo de la OFAB a través de una pared y eso es un bugarro como una cáncer a mí el Tomb Raider nuevo el otro día se me quedó pillado y me congeló la Play 3 eso es un bugarro o cualquiera que juegue a los Gran Turismo de ahora sabe lo que es un bugfest o el juego de las Tortugas Ninja entre las sombras eso es un festival de bugs que ya os dije yo que se me quedó empecé la partida y los antifaces se me quedaron cargando en el aire y las Tortugas iban a... a su bola y ninguna reviadora de bugs ahí o Michelangelo se me quedó volando por el aire y no podía seguir porque tenía que ir con las 4 Tortugas y me jodió al final de la fase bueno y tú qué a mí el juego me gusta yo sí que le veo que tiene fallos pero lo disfruto igual porque la verdad sinceramente hacía años que necesitaba un Sony de ese estilo yo lo necesitaba siendo una persona que ha disfrutado muchísimo los Sony's Adventure que aunque jugué a los clásicos y he estado ahí desde la época clásica para mí digamos el renacer de Sony con lo que Sony realmente me llegó fue con los Sony's Adventure que se perdiera a partir de Sony 2006 porque como tuvo tantísimas críticas además que es lo curioso la gente cuando salió Sony 2006 no criticaba los bugs no criticaba problemas lo que criticaba era que era realista que había humanos que estaban los amiguitos de Sony y que era la jugabilidad y la princesita lo que da que son tonterías dentro de lo que cabe teniendo en cuenta como jugar un juego problemas graves de verdad que tiene el juego y la trama compleja entonces pues lo que hizo el Sony Steam fue meter el hachazo a las cosas que la gente les estaba quejando ha sido trama compleja de Sony's Adventure es como si fuera un dibujito de dos sábados por la mañana ha sido múltiples personajes nada más que está Sony y el huelho que lo metieron porque la fase de Sony nada más iba a ser muy pocos juegos ha dio prácticamente todo ha dio a los humanos en vez de realistas lo pusieron en plan cartoon que todo el mundo sabe que nunca ha habido humanos en el mundo de Sony y claro porque Robornio es una morsa es una morsa claro es una morsa eso de toda la vida precisamente lo que me enamoró de las ventas fue de Sony en un mundo realista con humanos aparte de Esma y el estilo que tenía de juego que era como los antiguos pero en 3D y cuando llegó 2006 era un remake de los adventus y a mí me encantó a mí eso me encantó es que yo cuando puse me compré la Kifo solo por el Sony 2006 cuando puse la Kifo con ese juego me encantó porque era un adventus pero con gráficos de nueva generación me encantaba yo no le veía nada malo que tenía bugs bueno sí tenía un montón de bugs pero si te gustan los juegos si te gusta el personaje los pasas por altos la verdad es que los bugs de 2006 son muy graves muy graves eso sí es especial el juego es tan malo que te descojones hay que ser muy fan de Sony y hay que haber jugado mucho a los adventus para coger 2006 porque tú te lo sabes de alguien que no ha visto un Sony en su vida y te lo tiran a la cara al juego normal es que hasta los fans de Sony te lo tiran a la cara Sony 2006 es un juego muy roto muy hecho mierda pero que es como un santo crial porque está roto está hecho polvo pero ves lo que iba a hacer el juego es que es lo que me pasa a mí yo veo lo que iba a hacer ese Sony veo lo épico que le habían puesto la historia la melodía la música le pusieron muy buena intención pero pero no salió y a Sony Boom le pasa exactamente lo mismo tiene cosas mal hechas no está tan mal hecho como Sony 2006 no está tan roto como 2006 por mucho que diga la gente no porque yo en el rato que jugó a Sony Boom no me salió un bug yo cuando compré el Sony 2006 nada me empezó a salir un bug no sé y te digo yo que me lo he pasado me lo he pasado los dos y el 2006 es injugable y el Sony Boom se juega perfectamente de principiación yo soy alguien que se ha pasado el Sony 2006 con todo en rango S hasta lo difícil vamos me lo he hecho entero si tuviera platino lo jugué a un play 3 pero si tuviera platino me lo hubiera sacado eres el hombre de negro por cierto te estás dando el so por detrás este bueno el hombre de negro no le sale ningún bug en el 2006 ahí está y bueno que se nos va la a que estábamos diciendo yo tú que estabas diciendo que el 2006 es un juego es un juegazo con entre comillas con matices para el que le guste Sony y y el estilo Asventus porque es que la verdad es que me parece un juegazo porque fue el último Sony de verdad que tuvimos en mucho tiempo Sony Asless estaba bien pero no era Asventus Sony Color me gustó pero eso era Mario o sea Super Mario Sony los juegos está bien pero no es Sony son buenos juegos pero no son Sony la verdadera Sony que había visto yo desde mucho tiempo es Sony Boom es que esa es la cosa y eso que en teoría es una franquicia nueva y cambian cosas porque cambian cosas cambian aspecto y cambia se pone un poco la trama y tal pero aún así es mucho más Sony que lo que hemos estado teniendo estos últimos juegos pero es que no sabemos que no un juego de oficial de cano oficial es un juego basado en las series de televisión es un spin-off es un spin-off es un spin-off hay que dejar claro que la gente se cree que Sonic ya va a ser así es un spin-off 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 no son la serie principal yo no veo que Sonic haya seguido yendo con una espada no por eso es solo puntual ya más que lo he dicho en Sega porque Sonic Boom tiene un estilo que me gusta y lo que los fans de verdad pedíamos y por culpa de la que se ha montado no se gana por volver a ser un juego así ese es el problema que el Sonic Boom de Wii U le haya salido malo por problemas en el desarrollo que ha tenido unas hartas porque ha tenido muchísimos problemas de desarrollo y tal a mí lo que me da rabia es eso que todo lo que se ha montado ahora se cierran totalmente las posibilidades a tener un juego o plataforma de exploración 3D como ese nunca más nunca más vamos a ver nada para más parecidos por culpa de esto también se cierra la posibilidad de hacer más juegos de Sonic Boom porque el universo de Sonic Boom tiene bastantes cosas interesantes para explorar y la serie es bastante divertida la serie es muy divertida y yo creo que tiene mucho potencial pero no vamos a volver a verlo por los palos que le están metiendo por todo y eso es lo que a mí me da rabia que el juego vale el juego ha salido malo porque ha salido malo aunque a nosotros nos guste técnicamente ha salido malo ahora que por uno de los dos juegos de juegos serie y muñeco una de los cuatro pilares haya salido malo se tiene que desmoronar todo ese es el problema y todo porque vale no está bien del todo pero tampoco está teniendo no está tan mal como palos como lo están poniendo es que ya no es solo la prensa generalista que siempre ha tratado mal a Sony es que los propios fans de Sony no paran de echarle mierda a mí mira fíjate una cosa que me parece sin jugarlo a la mayoría sin jugarlo a la mayoría nada más que porque está en aquel con esteroides y ese Sony tiene los brazos azules por dios porque han visto el video ya dicen que es un juego malo porque han visto el video si esa es otra cosa el ober jugar los juegos en YouTube que es algo que es muy muy habitual en estos días y este digo yo que es un juego que no se puede jugar en YouTube porque no tienes que verlo por ti mismo sí a mí es que no me gusta ver los juegos por YouTube me gusta verlo para ver cómo son si quiero ver cómo es y no puedo alquilarlo pues me lo veo en YouTube para echarlo un vistacito pero después lo juegas pero yo quiero probarlo por ejemplo The Walking Dead de la Play 3 ella que está también en Xbox de 60 todo el mundo dice que es una porquería la pasa con Amazon y Boom que está lleno de bugs que es muy malo que si le dan un 3 pero yo The Walking Dead estaba deseando verlo porque la serie me encanta y quería probar el juego pues me lo he pillado y a mí me encanta el juego y a mí todavía no me ha salido un bug en 3 días que llevo jugando con él y el juego es una maravilla para los que le gusten las series es que es un juego para los que le gusten las series tú se lo das a uno o cualquiera y te va a decir un juego más de zombies pero al que le guste la serie lo va a disfrutar porque va a ver una historia que es de la serie pero que no viene en la serie va a ver cómo evolucionaron los personajes antes de empezar la serie interesante claro no es la octava maravilla del mundo pero es un juego entretenido a mí me gusta yo me lo paso muy bien con el juego es muy el estilo de Zonview el estilo de juego que tiene no es tan malo pero porque es que hoy en día o se dice que un juego es la octava maravilla o ya es la mayor mierda del universo y porque uno empieza a decir que The Walking Dead es una mierda pues el mundo dice que es una mierda es que hay un término medio hay un punto medio y eso ha sido así de siempre siempre ha habido juegos que no eran pues para hacer historia no eran los mejores de la historia y juegos que no eran tampoco una mierda siempre ha habido juegos intermedios pero hoy en día o es una cosa o es otra la gente no tiene medida no tiene término medio además digo yo grabarme tú me grabo yo que el juego de Sonic Boom es un juego que hay que experimentar porque lo que como está medio hace lo que sí que pasa mucho es que si no siguen los caminos establecidos te pasan cosas por ejemplo vamos a poner en un nivel está pensado para que tú vayas cojas esa piedra por ejemplo y salte de aquí a allí y tal y si en vez de hacerlo así lo haces por otro lado te salen cosas raras no lo estoy diciendo bus gordo sino a lo mejor tendría que saltas por aquí y a lo mejor te encuentras con una pala invisible cosas así ese tipo de cosas o también pasan algunos porque ya luego tiene bus eso pasaba un súper gordo pero pasan eso hasta los aventos pasabas o en Sonya Lee por eso te digo que es tan importante jugarlo tú porque tú lo juegas y experimentas y sabes que tienes que ir por ese camino y lo tienes que hacer de esta manera y pruebas a lo mejor coges por aquí y por aquí no se puede ir pero coges por aquí sí y luego coges por aquí y así se puede cosas así de ese tipo y tú lo ves en un vídeo y tú una vez que vas que va andando anormalita caes del suelo y dices uuuh que mierda de juego pero lo que tú no sabes es que ahí hay un boquete y tú lo ves cuando tú cuando estás jugando lo sabes y no porque esté mal hecho sino porque hay un precipicio te ha hecho para que haya un precipicio entonces tú sabes que por ahí no tienes que coger pero lo que estás jugando quiere dar la impresión de que el juego es malo y coge por ahí queriendo sí, coge por ahí para que falle la impresión claro cosas por ese estilo es un juego que hay que experimentarlo simplemente y que es muy de explotación que es de buscar mucho pero eso no te lo enseñan en el vídeo de Youtube obviamente te enseñan la historia que la historia está a medio hacer yo creo que donde más se nota que el juego está mal hecho es en la historia porque se notan cortes se notan incongruencias se notan repeticiones la historia es lo que está peor del juego y aún así mola porque por fin es una historia seria y graciosa y graciosa pero se nota que está recortado no es que la historia en sí esté mal hecha sino que iba a ser a lo mejor pongamos de 20 capítulos por poner y han estado metiendo la tijera y se ha quedado el 5 no me acuerdo en verdad creo que no eran 5 capítulos ni 20 pero así para que tenga la idea se nota pero vamos lo que es el juego en sí es bastante entretenido es bastante divertido he dicho no es un juego de 10 no es un juego de 8 no es un juego de 7 pero no es un juego de 3 no es un juego de 3 no es un juego de 3 y tiene que dedicar porque es que ese no es el la que es de mi infancia y son híbridos es que no y porque se ganó la la prensa el juego y han preferido ponerlo a pariente que la prensa compras el juego además es que eso se nota me acuerdo cuando salió son híbridos en américa hicieron los análisis IGN y dos medios más ya está y en españa antes de que saliese en españa el juego que todavía es imposible porque se ganó había dado copias de prensa IGN España ya había publicado su análisis entonces bueno se ha comprado la edición americana pero es que tú leías el análisis de español de IGN España y era una traducción directa del análisis de IGN América pero cambiar el nombre para que el redactor sea uno español a ti eso que te parece eso es una manera de tener respeto a un juego y lo que es que ya no solo es tener un respeto a un juego eso no hace un trabajo un profesional lo digo yo que si yo escribo en prensa de juegos yo soy profesional de esto eso no se puede hacer lo que es peor luego se copiaban los unos a los otros no se a nadie si en otras webs es diferente se copiaba lo que había dicho uno como todos los que dicen que el letrer ese es un bugfest cuando no tiene bug si tiene pero como todos los juegos como todos los juegos lo he dicho muchas veces todos los juegos tienen bugs hasta el punk tiene bug entonces no me puedes decir que un juego no tiene bugs porque todos tiene no existe el juego perfecto existe el juego perfecto pero que se entiende por un juego que no tiene bugs un juego que tu estas jugando y se juega normal si eso si se juega normal lo estoy diciendo yo el de 3DS es así tu lo juegas y ademas no tiene problemas en la trama no tiene los mismos problemas que el de Wii U no se nota que este recortado se juega bien te puede salir un bug puntual pero como te puede salir en cualquier otro juego no pero no es un juego que tenga bugs mmm cuando digo que no tiene bugs que no tiene bugs notorios que tu estas jugando y de repente el sonigle de un infarto o se atraviesa el suelo cosas de esas no tiene que en 2006 si tiene montones de cosas de esas yo he visto cosas en 2006 que vuestros ojos no creerían yo he visto antes y haciendo Matrix yo he visto yo he visto en el Gran Turismo 6 como uno de los hombres mecánicos de los boxes se hacía gigante se ponía boca abajo y aparecía como si fuera del circuito con la paleta y todo de la parada en boxes patas arriba en el Gran Turismo 6 que es uno de los juegos estrella de Sony osea no se ha muerto nadie se sigue jugando entonces porque por este por los bugs puntuales se le pone así porque Sony porque Sony porque Sony campaña anti Sony pero no de ahora desde hace muchos años a la que yo de la que yo vivía mmm es que no sabía que estaba esa campaña porque antes mucho antes de tener yo internet antes de 2007 a ver que te llaman que están diciendo cosas interesantes yo en el 2004 cuando conseguí Sony Hero lo jugué me pareció un juegazo de Sony luego el Shadow de Edeo ese juegazo bueno ese juego ese juego que todo el mundo no quiere entender que existe a mi me pareció un pedazo de juego de Shadow es lo que pedían los fans un juego de Shadow con arma he visto a gente que no es fan de Sony decir que el Shadow le gustaba le había gustado pues a mi el Shadow me encantó porque si le mezclas lo que es el estilo adventure ese estilo de correr y de ir con la adrenalina de disparar me encantó y además Shadow era malo era no creo que no era como Sony era malo podía destruir y recordemos que ese juego el Shadow de Hedgehog no fue idea de SEGA realmente sino que fue creado por petición de los fans sí quería un juego de Shadow con armas y con vehículos exactamente a destino de los juegos de plataformas de la época como los Ratchet & Clanky todos estos y los Jack and Duster querían un juego así en el que volviera Shadow Shadow tuviera un papel más protagonista tuviera armas tuviera vehículos todo Shadow de Hedgehog se creó a petición de la gente pues aquel juego lo disfruté ajeno a todo lo que había la campaña entre Sony porque yo no me metí en internet y lo disfruté me encantó el juego me encantó me lo saqué todo en rango A me encantó el juego luego el Sony Rider igual lo mismo me encantó el Sony Rider lo disfruté vamos y eso me hizo ahí más de lo mismo cuando me pongo internet y digo vamos a ver lo que en las web online a ver lo que hablan de estos juegos que me gusta leer los análisis de los juegos que tengo cuando me veo en la campaña que hay contra Sony todo el odio que hay contra Sony me quedé esto que es pues el Sony Hero una mierda el Shadow de Hedgehog es lo que ha habido siempre pues siempre ha habido críticas negativas a Sonic desde el 91 osea desde el primer Sonic pero antes pues era yo que sé a lo mejor una revista un un chalao un fanboy de Nintendo cosas así por la guerra aquella que hubo cosas así eran cosas puntuales pero hoy en día con internet pues ese tipo de gente se ha hecho eco se ha masificado y ese odio que ha habido siempre a Sonic ahí desde el 91 pues ha explotado pero es todo por eso por la masificación que hay ahora y el youtuber que dice esto y el otro que lo repite como un loro y así yo tengo en tengo en casa un libro de Megasega la revista Megasega que ilustra bien los primeros años de Sonic si el que venía con la Megasega que este también lo tenía yo que pone a par y ponía a par y ya a Sonic ese librito son pocas páginas como un librito era del año 94 para celebrar el tercer aniversario de Sonic bueno resumiendo muy por encima en ese librito se dice que los únicos juegos buenos de Sonic son el Sonic 1 de 16, 16 y de 8 y Sonic CD los únicos y bueno Sonic 3 decían que estaba bien pero que era más de lo mismo que ya tocaba cambiar la fórmula que ya estaba muy vista que todos los juegos de Sonic eran iguales y Mario no había que cambiarlo claro no, Mario no de hecho elogé a Mario en el propio libro era curioso a Sonic 2 lo pusieron verde me dijeron que era el peor de todos los juegos de Sonic usted se acuerda de aquel libro estoy de acuerdo ya bueno todos sabemos tus problemas con Sonic 2 pero bueno al Sonic 2 de 16 bits claro el de 8 bits no al de 8 bits el de 8 bits dios estoy hablando de lo que decía en el libro no de lo que a ti te pasaba bueno pues venía esto y por ejemplo se hacía que había que probar cosas nuevas y tal pero automáticamente todo lo que ya se había probado entonces era una mierda que si Sonic Spinbar era una mierda que si el robot de X era una mierda todo lo que se había intentado hacer diferente era una mierda porque las robots le daban de 90 para arriba si y el Sonic and Knuckles que todavía no había salido pues allí de hecho fue donde yo me enteré que iba a salir allí dieron la exclusiva de que lo iban a lanzar y de eso de Sonic 3 decían que técnicamente era el mejor que muy bien y tal pero que la fórmula ya estaba muy quemada por supuesto cuando salió luego Sonic and Knuckles es lo mismo es que son todos clónicos es que lo que tendrían que hacer ya es un un kit de construcción para que te diseñes tú el Sonic y no en vez de sacar juegos nuevos porque son todos iguales y por por culpa de eso luego Sega se puso a probar cosas nuevas ¿no? luego salió el Sonic 3D y salieron todos los experimentos en Game Gear pero fue todo por eso porque se quejaban de que eran todos iguales o sea quejas a Sonic críticas a Sonic las ha habido siempre y bueno eso de que ahora Sonic tiene juegos malos Sonic siempre ha tenido juegos malos o malos o peores o mejores en el 91 salió en el 91 con Sonic 1 salió Sonic Eraser que salió solo en Japón pero salió Sonic Eraser y a ver se puede jugar entretenido un juego tipo Tetris pero bueno no es un juego muy limitado lo que llamaríamos un juego indie para lanzarse en descarga en Mega Drive solo en Japón entonces ya había entonces juegos malos ¿no? ¿qué es eso? un juego malo no bueno y ahí está el Sonic Edusoft que iba a salir en el 91 también también un Sonic educativo aunque para mí es la hostia pero pero si hubiera salido probablemente estaría considerado como un juego malo claro que luego la verdad que esté viendo esto y esté pensando bueno estos son tres fanboys claro por supuesto si me gusta pues no yo creo que desde aquí no ponemos a hablar de ese yo creo que por ejemplo me parecen una pedazo de mierda los dos me los he pasado los dos a mí no me gusta ninguno de los dos Raybas por ejemplo a Sonic Colors que tanto que se le pone por las nubes a mí no me gusta nada y aquí a Ashley yo creo que tampoco ¿verdad? a Sonic Colors bueno la verdad es que lo pondría en un de los más bajos a mí no me parece tan horrible como a ti yo le veo sus cualidades pero no me parece un Sonic yo no digo que Sonic Colors me parezca horrible lo que yo digo es que no me gusta eh es un juego que no Sonic Colors no me gusta porque para mí tiene dos fallos muy graves para mí no cualquiera que le guste pues a lo mejor esos fallos no son tan importantes primero como está hecho Sonic que yo creo que es el peor Sonic el personaje la personalidad del personaje en el juego el personaje que hemos tenido haciendo bromas estúpidas sin gracia haciendo tonterías es que hasta los otros personajes le miran como diciendo este le ha sentado mal la falta de oxígeno o algo en el espacio y se queda idiota no sé es una cosa extraña es como el sonido de Satan peor casi peor y es que se nota que los guionistas que hicieron el guion de color pues no conocían a Sonic no tenían idea el resto de la trama pues bueno está bien más o menos Eggman allí con sus gracietas y Tess y eso pero es que Sonic es horrible lo que es el personaje y eso a lo mejor incluso lo había pasado por alto si no fuera por el otro fallo que es lo que a mí me echaba atrás de Sonic Colors que es como la construcción de niveles un nivel te dura 30 segundos otro nivel te dura 3 minutos hay niveles que la primera vez que lo llegas es pues corres y llegas a la meta porque necesitas un Wisp para ponerte a explorar un Wisp más tarde los bosses son horribles yo creo que los peores que ha tenido un Sonic porque son muy simples muy muy y se repiten y se repiten el pirata y lo otro que era no recuerdo es que están hechos con muy pocas ganas y luego es eso si tu tienes tu mapeado para moverte muy bonito y tal pero es que lo que digo es que un nivel lo que en Sonic & Lease por ejemplo era un nivel aquí te lo han troceado en 5 y hay una sección pues que a lo mejor solo vas en una en una montaña rusa luego hay otra sección que solo vas utilizando un Wisp concreto luego hay y es que además los Wisp monopolizan el el juego casi acabas controlando más a los Wisp que a Sonic una cosa es que puedas manejar a distintos personajes y otra cosa es que cuando tú quieres jugar con Sonic estés obligado a jugar con otro personaje ¿no? que en realidad Sonic se convierte en un Wisp y lo tienes que usar para meterte y tal porque si tienes que excavar o volar preferiría por ejemplo que me pusieran a Tails o a Nikes ¿no? pero no solo se puede utilizar a Sonic no su horda de animalitos multicolor en el Sonic Boom de 3DS pasa eso ¿no? tú llegas a un sitio y tienes que excavar pues cambias a Nikes y excavas tienes que llegar a un sitio tienes que volar pues cambias a Tails y vuelas inclusive los personajes en Sonic Colors no en Sonic Colors llegas tienes que excavar tienes que coger el Wisp concreto tienes que transformarte en ese Wisp y excavar porque cosas que han hecho de toda la vida los personajes ahora necesitan un bichito de colores para hacerlas y el principal el este de niveles hay pasillos vacíos que parecen boleras con enemigos colocados al fondo para que parezcan bolos y un plataformeo muy básico muy de bloques muy Mario lo que me mató de Sonic Colors fue el multibugador que por lo menos ya que había posibilidad de jugar con cuatro jugadores pues habré puesto Tails Knuckle pero es que pusieron un Sonic rojo un Sonic verde de colores Sonic de colores que pasa que no existen Tails no están Knuckle no están los demás personajes claro te sale en la trama porque no lo coges si lo tienen yo quiero jugar con Tails me gustaba jugar con Tails en la Mega Drive yo jugaba a veces más con Tails que con Sonic porque me encantaba Tails después de Sonic el que más me gusta es Tails y luego Knuckle me encantaba ese trío Sonic, Tails, Knuckle me encantaba jugar con ellos porque cada uno tenía sus cosas ahí podía volar una vez que escalaba rompía las paredes y jugabas el juego lo rejugaba otra vez y otra vez entonces se te hacía distinto cogía por varios caminos diferentes no era lo mismo es que el juego te duraba más por eso no es solo jugar con Sonic es que es que jugar solo con el mismo personaje se cansa claro pero queremos jugar con personajes no que Sonic se convierta en de colorines y sea un rayo láser o cosas así yo no quiero un Sonic rojo que rompa paredes yo quiero a Knuckle o por ejemplo para poner eso porque había una cosa a mí en Sonic Colors que a mí me desesperaba yo cuando vi eso dije pero ¿por qué? y es que en las partes de agua me ahogaba hay una parte una parte concreta de agua que es una zona muy grande y no dejan de venirte enemigos y me acabo ahogando porque hay pocas pompas de estas para respirar y yo pero bueno ¿cómo se pasa esto? y es que siempre o me ahogo o me mata los bichos porque es de una zona demasiado vacía es como una pecera gigantesca y no y no sabía pasar y estaba estaba Asli conmigo cuando me lo pasé y me dice ya voy avanzando y me dice los pececitos coge los pececitos y así como un banco de peces dando vueltas le digo pero que pececitos pero que me estás hablando si si tú coge los pececitos resulta que pasas por los pececitos los pececitos te empiezan a seguir y te dan aire infinito ya le digo pero ¿por qué? o sea ¿cómo funciona esto? que hace Sony los chupos a usar las branquias como filtro y respirar debajo del agua ¿por qué te dan aire unos peces? no sería más lógico haber puesto el escudo del Sonic 3 el de agua podría respirar en el agua o ¿por qué para hacer un doble salto necesitas una cosa? no, pues el suyo es que volvían a utilizar los escudos y cosas así es más, había un Wii que hacía les pindas sí, eso es algo que a mí me daba mucha rabia de Sonic Colors cosas que ya pasando de Tejinnaker y demás personajes cosas que el propio Sonic siempre ha hecho por sí mismo aquí tenías que utilizar los Wisps claro porque hay que justificar que hay que ponerlo en el de 3DS el Wisp este rojo que hacía fuego que parecía el escudo de fuego de Sonic 3 con el escudo para que tienes que poner al bichito de colores cosas así y al final te pasas esa parte con lo de los peces chupando peces porque no sé yo como respirar otra forma una cosa muy rara como lo de Sonic Adventure 2 aquella parte final con Knuckles que tenías que respirar mucho y el respirador que era una pesadilla esa parte pero cuando no encontré el respirador claro exactamente que no sabía que había un respirador en Pankini si te ponías a explorar y encontrabas el respirador que era un respirador de buzo pues ya podías respirar debajo del agua y te lo pasabas pero era una cosa lógica pero eso de que te siga un banco de peces y te de aire que tampoco es que vayamos a buscarle lógica a los juegos de Sonic ahora que no son precisamente lógicos pero es que esas no es que no sea lógico es que es estúpido ese es el problema que tengo yo con Color que son cosas muy estúpidas aún así Color a mi me gusta un juego que me gustó en su día no lo he dicho siempre me gusta pero no es el camino a seguir con Sonic no por mucho que diga la gente que eso es otra cosa que me da mucha rabia es un juego que está bien está bien está entretenido se ve como algo distinto pero es que se ha tomado como el mejor juego de Sonic desde los clásicos y el camino que tiene que seguir Sonic que eso es el verdadero buen plataforma y no lo es para nada el personaje por ejemplo como digo ese no es Sonic pero es que incluso viéndolo como su forma de ser no ha sido Sonic nunca ha sido así incluso olvidando que no es Sonic el propio plataformeo de Sonic Color es súper lineal son bloques son pistas que se podrían haber hecho con un editor de personajes del Brawl por ejemplo cuadrado, 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 cuadrado una plataforma, una plataforma cuando Sony siempre ha tenido cuesta, rampa, looping exactamente Sony siempre se ha caracterizado en dos de tener físicas de que el terreno esté regido por la física de que el plataformeo esté regido por la física tenga mejores o peores físicas porque la verdad es que desde los de Mega Drive las físicas clásicas apenas se han respetado no porque Sonic 4 parece que está en la luna sí, no se han respetado pero juega con eso el diseño de NIDL está para que juegues con esas físicas de luna va hecho para jugar con las físicas del personaje sin embargo en Sonic Color no Sonic Color es un plataformeo totalmente lineal que lo mismo que de hecho es más bien un Mario ahí me recuerda mucho a las plataformas de los Mario de NES ni siquiera al Super Mario World los primeros Mario de NES y eso es un problema porque Sony siempre ha sido distinto y estamos jugando un Sonic Color no un Mario Color y es y yo creo que por eso por lo que la gente dice que es bueno porque como lo ha sacado exclusivo en consola de Nintendo lo ha jugado muchos nintenderos muchos que no le gusta a Sonic porque ellos lo que les gusta es el plataformeo tipo Mario entonces claro en Sonic Color tiene tipo de plataformeo Mario entonces les gusta pero eso no significa que los Sonic tengan que hacer así yo la verdad que a mi que también me gusta Mario yo es que el Color no lo veo ni siquiera Mario es que no lo veo muy simple son niveles muy simples muy... claro porque no es como los Mario actuales como los primeros Mario de NES ni eso diría yo es un plataforma muy básico es que son pasillos vacíos zonas en las que no hay anillos no hay enemigos no hay nada a lo mejor si coges un Wisp y yo que sé y dices venga voy a coger este Wisp voy a excavar aquí y llegas a una zona y no hay nada o a lo mejor hay tres anillos que luego se asostra tenías a Super Sonic pero no había anillos cuando transformasen él y no podías seguir con Super Sonic porque te hacían falta los Wisp y al coger Wisp te quitan a Super Sonic también no, mejor dicho al coger a Super Sonic desaparecían los Wisp que no lo recordás no había Wisp entonces ya no podías ya no podías seguir adelante tenía que ir para la doctoría pero eso son cosas que Sonic Colos tiene y luego a la parte del final de Sonic Colos se nota que el final está recortado porque le falta un boss que sí está en el DDS y el final es bastante jefe final es anticlimático totalmente y aparte que no es no está bien se nota que el final del juego está muy raseado y se nota que Sonic Colos es lo que es que es un juego de bajo presupuesto hecho con dos duros de prisa y corriendo para suplir la falta de generis o sea que cuando lo presentaron dijeron que era una vuelta de tuerca que le querían dar a Sonic para orientarlo a los niños era un Sonic simple para niños se dijo específicamente que era un Sonic y de bajo presupuesto sencillo orientado a niños niños pequeños además de preescolar dijeron y luego mira será que algunos se quedaron con la mente cuando eran niños no sé la historia tampoco que se hemos hallado y me recuerda a un episodio de la serie de AOS prácticamente que luego ni dice que es bueno y después resulta que no que era malo ah que se lo podía imaginar no y luego hay otros a mí no se nos ha gustado como el Sonic Freeriders de hecho a mí el Sonic Freeriders me parece lo peor que se ha hecho con Sonic jamás porque ya no por el juego en sí sino porque hacen mil faltas mil cosas para jugarlo necesitas tener 360 tener Kinect tener sitio para usar el Kinect encima de pie porque no no es un juego y tener cara de jugar y hacer tonto y luego tener una forma física que bueno porque si no en cuanto has echado dos carreras caes redondo al suelo pero bueno yo he visto gente que tampoco tiene una condición física así nosotros estamos de buen año pero gente que es normal y es que no pueden echar más dos carreras aparte que es que tiene un nivel de dificultad normal de un Sonic Rider que son altos que son altos y jugar ahí haciendo el mono y pegando saltos y eso pues es horrible y es que no se puede jugar con un control normal yo creo que Sonic Freeriders es lo peor que se ha hecho con Sonic yo creo que es un juego de Sonic que que no puede jugar no puede jugarlo si habrá quien diga no si yo lo tengo y juego pero a que incluso a quien lo tiene y lo puede jugar le cuesta le molesta de tener que estar ahí poniendo todo y poniéndose en el salón a hacer el mono a que preferiría estar con un bando por eso digo que no nos gusta todo lo que se hace con Sonic a mi hay un montón de juegos de Sonic que no me gustan para empezar el tan aclamado Sonic 2 de Mega Drive me parece uno de los peores juegos de Sonic nosotros no lo compartimos pero a ella no le gusta ahora el de 8bis me parece la hostia eso sí pero el Sonic 2 de Mega Drive me parece sobrevalorado lineal simple recortado recuerdo lo que decíamos del librito que lo ponía verde en su día este y yo recuerdo seguro que usted se acuerda que cuando salió el juego le dieron bastantes palos decían que si 3 era muy molesto que si destorbaba la partida que si las fases eran más pequeñas que las de Sonic 1 porque solo eran dos actos lo pusieron verde pero era más largo porque eran más niveles porque eran más niveles pero era un alargamento artificial porque recortaron los los actos los actos son más cortos también y son mucho más simples porque en Sonic 1 no hay mucha exploración en Sonic 3 los escenarios son enormes tienen muchísima exploración y también tiene fase de velocidad pero es que en Sonic 2 son totalmente lineales no tanto como en Sonic Color eso sí sigue teniendo su el terreno sigue siendo orgánico por lo menos eso sí lo hace bien no es como en Sonic Color en ese sentido pero son líneas en Sonic 2 el único nivel los niveles son un poco más enrevesados pero aún así siguen siendo bloque largo tuerca por ejemplo en Metropolis bloque largo tuerca Metropolis es el único nivel de Sonic 2 que está hecho como los de Sonic 1 realmente con tres actos además y eso pero hasta que llegas ahí la mayoría del juego es tira para adelante y salta de vez en cuando tira para adelante tira para atrás tira para adelante tira para atrás ya está que sí que a ver entiendo que haya gente a la que le guste porque es más sencillo a nosotros nos gusta a Spine y a mí que nos gusta que eso que cosa pero tantos años ahora últimamente parece que la moda es decir que el mejor era Sonic CD pero hasta hace relativamente poco tiempo todo el mundo unánimamente decía que el mejor juego de Sonic era Sonic 2 y yo de verdad que no me cabe en la cabeza a mí de la trilogía clásica cua trilogía si me contamos en ustedes trilogía 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 da igual trilogía saga de la saga clásica me parece peor pero con diferencia muy por debajo de Sonic 1 y de Sonic 3 y Sonic and Aquel obviamente pero que Sonic 3 y Sonic and Aquel es el mismo juego yo sinceramente a mí el Sonic 2 de la Mega Drive es el juego que más me gusta de Sonic pero por nostalgia porque lo jugué ¿cuántos años tenía yo en el 92? poquitos creo que tenía nueve años lo jugué acababa de salir me acababa de pasar primero estaba alucinando con el primer Sony me enteré de que iba a salir personajes nuevos a usted le pasó exactamente lo mismo llegó la serie a Tele 5 de Out Sony ya está en la sopa pues y me pilla ese juego en aquella época pues si eres un niño pues te cala ve a tu personaje favorito de los videojuegos en la tele en una serie y aparte está en todas las revistas el juego te vas a acabar con el juego con todas las revistas que si el día de Sonic 2 lo compre yo que recuerdo que manda a mi madre a pedirlo a CentroMain para tenerlo ese día es normal eso te llega pero pero a que usted coincide conmigo en una cosa Sonic 3 y Knackers es el nuevo juego de Sonic eso es aunque yo prefiera aunque nos guste Sonic 2 hay juegos mejores para mí para mí es el nuevo juego de Sonic 2 por las cosas que he dicho para mí es que Sonic 3 y Knackers es el nuevo juego de Sonic de Mega Drive a mí me pasa como a ti para mí mi favorito es el Sonic 2 de 8G también parte por lo mismo porque estaba en todos lados el Sonic 2 porque acababa de salir la serie y yo lo que tenía era la Master System entonces pues claro para mí era el de 8G porque fue el primer juego que me regalaron pedido vamos porque antes venía Navidad me regalaba un juego pero yo no pedía juegos ni nada porque yo pedía regalme un videojuego pero no hacía un título concreto pero lo que me regalaban era más barato el de tenis lo más chungo pero ese es por favor comprarme el sonido sin ser cumpleaños sin cena me emperré me emperré me emperré me emperré y me compraba un sonido de eso porque fuimos a actualizar y yo me agarré la estantería ¡comprármelo! y de ahí no había manera de sacarme era muy chiquitita en el 92 yo tenía 5 años en el 92 yo tenía 5 años en el 92 yo tenía 5 años entonces pues digamos que le tengo especie de cariño por eso pero a ver yo reconozco y se ve a la lengua que Sony 2 de 8G no es ni de lejos el mejor juego de Sony pero a mí es mi favorito y es verdad que Sony 3 Alnacris sí es el mejor juego de Sony por lo menos de los clásicos porque yo eso sí yo distingo entre los juegos en 2D clásicos los juegos en 2D modernos y los juegos en 3D porque son distintos es que es la misma saga y tal pero las jugabilidades son distintas es que hay que saber distinguir entre este juego me gusta y este juego es el mejor no es lo mismo y entre este juego no me gusta y este juego es el peor claro no tiene que ver una cosa con la otra a un juego le puede no gustar a mí no me gusta Sony Colors y a mí no Sony Colors no me parece el peor Sony ni digo que sea una mierda digo simplemente que no me gusta a mí la saga Metroid no me gusta me parece muy rara y difícil de jugar y lo he tenido ya tengo un amigo que le encanta la saga Metroid y yo le digo que son unos juegazos porque lo admito la saga Metroid son unos juegazos pero a mí no me gustan claro que no tiene nada raro y con esto con Sony pasa lo mismo a mí me gusta el Sony 2 de 8i y no me gusta el de 16b y el Sony 3 Alnacris yo reconozco que es el mejor y me encanta y después de los 3D a mí es que más me gusta es el Aventure 2 pero sé que tiene cosas malas y tiene cosas buenas yo creo que a los tres nos gusta Sonic R y los tres sabemos que no es a mí me encanta Sonic R me encanta me recuerda mucho a aquella época pero los tres sabemos que no es el mejor Sonic no precisamente a mí me no es que me guste pero no me desagrada Sonic Blast y yo sé que no es a mí sí que me parece bastante horrible son cosas diferentes pero por ejemplo a mí me encanta Sonic R y a mí y a mí ya me parece horrendo pero son cosas distintas claro y a usted yo sé que le gusta Sonic el Pinball porque... bueno Sonic el Pinball para mí es súper adictivo es que me encanta a mí me encantan los Pinballs y yo coincido y me encanta Sonic a mí me encanta Sonic el Pinball a mí me encanta Sonic el Pinball me encantó en la época admito que no es una maravilla para... pero no me encanta me encanta el juego la verdad y los bonos que tenía el de Master System no me gustó tanto y en su día en cambio al que le dieron palos fue al de Mega Drive y al de Master System lo pusieron por las nubes el de Master System no me gusta tanto y me lo he pasado entero y el de Mega Drive me encanta me encanta me encanta es que aún hoy día lo sigo jugando y no puedo empiezo a jugar y no puedo parar hasta el final porque es que me encanta y algunos me dirán joder con lo difícil que es el juego es difícil bastante ya no lo hemos pasado unas cuantas veces y aún hoy en día nos sigue sorprendiendo como cuando descubrimos que si cohetes el anillo de una fase hay una fase de bonus secreta eso lo descubrimos en la... yo me enteré hace unos años y me quedé alucinado cogiendo todos los anillos de un nivel que sale un nivel de bonus secreto como los secretitos que de vez en cuando nos suelta Sonic 3 and Knuckles ¿no? las fases de bonus de la esmeralda dorada esta que es en su día no lo vimos en ningún lado y eso yo me enteré hace unos años me quedé alucinado que había un... una... había dos octavas fases de bonus bueno... esta es el set de Sonic 3 y el set de fases de bonus de Sonic & Knuckles bueno... pues había una octava fase de bonus en cada uno con su octava esmeralda del caos que era dorada y eso se hace haciendo un truco en el... en el level select que entonces nos supimos y nos enteramos ahora y nos quedamos alucinados o el... el bug de la música de Sonic 3 eso sí que mola que tenemos un vídeo ahí en el... en el canal de Ashley que dejando el Sonic 3 que es Sonic 3 solo en el menú de elegir nivel de ese... de elegir 6 de elegir guardado había que dejarlo cuarenta y tantos minutos que nosotros nos lo dijeron y dije... esto es lo típico como empujar el camión con Mew en Pokémon... eso no vas a pasar bueno pues hicimos la prueba dejamos el juego cuarenta y tantos minutos fueron ahí está el vídeo y a los cuarenta y tantos minutos la música se le va a la pinza y cambia la música empieza a sonar diferente claro esas cosas hoy en día yo en Sonic 3 Anakes todavía sigo encontrando rutas que no conocía a veces Anakes me pongo a ir por otro sitio y digo... anda mira pues si hay aquí esto no sé qué esos juegos son juegos que son eternos también pasa mucho que los que estamos jugando Sony toda la vida como que nos hacen de menos me explico nosotros llegamos jugando toda la vida después viene uno que acaba de descubrir a Sony dice que es fan de toda la vida e intenta imponerte sus ideas porque eres un fanboy y no eres objetivo y él sí claro porque a él no le gustaba Sony cuando era malo y ahora sabe cuándo distinguir tonterías digo, cuanto más tiempo llevas más sabes bueno, por lo menos más investigado desde luego también aparte que tampoco es que no llevemos solo tiempo y no le damos límite a jugar le hemos investigado nos le hemos informado y lo hemos vivido yo soy fan de Sony desde el 91 de que me regalaron el Sony no por mi comunión igual que yo recién salió y desde entonces me enamoré del personaje yo tenía ahí nueve años y he seguido jugando y jugando los años han ido pasando lo he vivido he vivido todo porque he tenido la suerte de de comprarme los juegos cuando salían ya sea Sony Aventus Sony Pinball Sony Nike Sony Heroes Shadow of the Head yo no lo dejé ni en la época de las Actuers porque es que yo en la época de las Actuers seguí también con lo poco que seguí que me hiciera mal yo no quería decir que no pudiera seguir disfrutando de mí con eso que me gusta de Sony ya pues ¿sabes qué te digo? hay algunas personas que dicen que Sony es una porquería para niños no tiene por qué si te gusta el videojuego te gusta jugar que te hagan mal yo no quería decir que no pueda seguir jugando si eso no suele decir gente que luego ve los pornis o todavía sigue viendo los transformers oye, ¿qué problema tiene con los ponis? o cualquier otra cosa que es irónico que te diga cualquier cosa que o incluso ve a estos Tugas Ninja que aquí a Spint también le gusta a mí me gustan y me gustan los ponis pues hoy en día hay gente que sigue viendo cosas que eran de su infancia de orientadas o son orientadas a niños pero luego te viene es que es aquí que es infantil pues igual que lo que haces tú hijo mío que sigue viendo Dragon Ball yo tengo 32 años y a mí me encanta coleccionar series de mi infancia pero me gusta tenerlas por nostalgia porque también el día de mañana me gustaría ponérsela a mi hijo es que lo tiene de mal yo no quiero que mi hijo vea las porquerías que hay en la tele hoy en día yo prefiero que vea las cosas que vi yo claro unos de Yuppie, de Artacan los Fruity no las porquerías que hay ahora claro simplemente es eso no es que sea ella porque tampoco porque hagas algo cualificado infantil tampoco tiene por qué serlo es una tontería sí y la verdad es que sí es que claro antiguamente no es como ahora que nos hemos querido con un personaje desde los 10 9, 10 años nos hemos hecho mayores tenemos 30 años ahora y nos sigue gustando el personaje claro antiguamente eso no existía para estas generaciones bueno, Mickey Mouse es el único que podría compararse y hay muchísimos adultos que son fan de Mickey Mouse o Mortadelo o Colofomics Mortadelo yo llevo el leíndo de los 6 años aprendí a leer con Mortadelo y algún día todavía me sigue encantando Mortadelo me encanta Mortadelo es más aprendí a dibujar con Ibañe me sigue gustando no me va a dejar de gustar por ser mayor ¿por qué me va a dejar de gustar algo por ser mayor? quien no lee todavía hoy en día comis de Tintín o de los Pitufos o de Aster y de Mari me encantan los Pitufos me encanta Tintín que ha sido de pequeño o están orientados a un público más y Tintín Tintín no tiene nada de pequeño porque yo leía Tintín de niño y no me enteraba de nada lo he leído de adulto y eso tiene que es que hay historias que están sacadas de la época del Che Guevara y cosas de estas que de la revolución exactamente son cosas que veíamos de pequeños y que bonito que tal pero no las entendíamos y a los de mayores las entendemos mejor porque al fin y al cabo están hechos por personas adultas suelen meter cositas adultas Sony en nuestra época era para niños ahora sigue siendo para niños pero una época que Sony crece con nosotros porque los juegos hay joder la época de los adultos fue maduro este tema madura y 2006 tiene calificación para mayores de 13 años y eso no es para niños sí ahora es que lo que pasa es que no han vuelto infantilizado porque Sony no puede ser adulto que los niños no se quejaban lo que se quejaban es los mayores es lo irónico pero no se que es mayores porque yo nunca yo no me quejaba no, pero yo digo los mayores que nunca han jugado a Sony lo ven dicen uh Sony Sony es un personaje mono bueno, bonachón el Sony gordito de mi infancia y este ya no es un cani esto ya no es el Sony gordito de mi infancia matarlo Sony yo lo recuerdo de mi infancia y yo recuerdo a Sony cabroncete el típico que le extiraría a Mario de los calzoncillos porque eso es el de la cuerda del manga oficial de Sony 1 que tradujo usted sí que mandaba la mierda a los Barney los Barney le mandaba la mierda sí en realidad y Sony que era bastante chulo y rodeado de conejitas ligeras de ropa y bueno y Sony en Aos el americano ese era Mike Knight tenía una novia en cada puerto sí muy del estilo americano pues sí es que fue creado así fue creado con un carácter cabrón lo que pasa es que pues aquí no se podía entender mucho los juegos entonces pues tampoco tenían mucha trama pero en cuanto pudieron meterle una trama al juego el Sonic Team los que lo crearon que fue en el Sonic Adventure en cuanto pudieron meterle una trama compleja con voces y todo eso pues lo hicieron como la trama de la Adventure no era para niños precisamente ahí hombre no es que no lo puedan jugar los niños no que tengan la fuerte pero es compleja que no está pensado para que la entiendan los niños precisamente porque y Sony ya era ahí chulo y hacía sus bromas y hay muerte ahí de todo en esos juegos sí anda que lo de María Sony Aventurdo anda que no es traumatizante una niña con una enfermedad incurable que va y la mata el gobierno lo mata ensolgados del gobierno porque su abuelo trabaja para el gobierno y hacen un ataque terrorista donde están viviendo ellos dime tú si eso es para niños claro y pasamos claro porque Sony estaba creciendo con nosotros y pasamos de esas historias de thriller a Sony Color a Robotniation parque de atracciones y ya había vuelo claro que eso ni siquiera eran los originales los originales en la trilogía original clásica ya era una historia épica todavía en Sony 1 era más bien Esman contra Sony y ya está pero Sony 2 ya había construido la DG que es la estrella de la muerte y Sony 3 que tiene una trama interesante aunque no digan ni una palabra si si pero tiene una daga bastante gorda que las ruinas antiguas te deja entender que digamos como que Sony es un eres hero del pasado como que ya se ha repetido más veces y toda la tribu de Knuckles está muerta que la tribu de Knuckles te deja entender algo de eso como que algo de eso raro y eso obviamente no es Esman ha construido un parque de atracciones no o Sony CD Sony CD también Metasonic recuestando a Amy intentando convertirse Metasonic en Sony Sonic de verdad todas esas cosas son tramas que no hombre no son no son más 18 pero tampoco son cosas para niños son tramas para adolescentes sí como los cómics juvenil juvenil, adolescente es más juvenil no como el de ahora ahora es infantil ahora es infantil y eso es lo que a mi me da rabia que es lo que quieren convertirlo en una serie de gente que realmente nunca conoció a Sonic pero el de Sonic Boom no y a eso volvemos el de Sonic Boom es un Sonic más similar a como era antes sí más chulillo pero no tan bestia es una serie más enfocada al humor ¿no? una especie de cosa intermedia sigue siendo ese Sonic cabroncete los personajes tienen esa personalidad que tenían antes pero con un tono de humor más más distendido Eggman por ejemplo en Sonic Boom digo Sonic Boom en general serie de juegos y tal Eggman es Eggman es el personaje que creó Oshima en el 91 lo creó así gamberro cabrón sinvergüenza un poco troll muy troll y puteando a los otros personajes es que ese es el Eggman más parecido al Eggman original que hemos tenido nunca el de Sonic Boom y bueno hay otros personajes que han habido que cambiarnos un poco a Nakes y no hablo del diseño pero es que Nakes tenía un problema es que Nakes siempre estaba encadenado a la historia suya de los equis que si la Master Emera que si Angel Island si querías poner a Nakes en un juego tenías que que meter todo eso con calzador tenías que meterlo al calzador porque en Sonic & List no está Nakes porque habían tenido que decir es que a romperse el planeta se rompió otra vez la Master Emera Nakes tuvo que ir a buscar los trozos ha sido un sin dios entonces Nakes está matado a eso en Sonic Boom no Sonic Boom Nakes es un personaje mal un amigo de Sonic y tiene su personalidad de buena Shonny de fuerte pero no está atado a lo de la Master Emera por lo tanto lo pueden usar puede aparecer puede volver puede jugar con él los juegos y todo eso Hablando de Nakes de Boom y de An Lee he visto el otro día el Youtube Hub de Sonic & Lee en el que ha cambiado el huelejo por el Nakes de Boom y está bastante bien lo vi y digo es que lo dijeron cuando estaba todavía Sonic & Lee en producción que salían cosas y tal antes de que saliese el juego dijeron confirmaron lo dijo SEGA que como trajes alternativos una vez que te pasas del juego iban hasta Shadow para las fases de Sonic y Nakes para el huelho que al final nunca lo metieron recorte hombre si es que en el propio Sonic Boom de Wii U se ve que hay zonas de combate a los Devil May Cry o Bayonetta que se te cierra de escenario y tienes que matar un número de enemigos que hay combos y golpes y demás como en An Lee con el huelho pero no exactamente igual es menos complejo es menos complejo pero es parecido y cuando juegas con Nakes lo ves que hace combos y tal y dices ostras que bien hubiera quedado esto en An Lee jugando con Nakes si le pienso que tengo yo es más An Lee puede haberse convertido en un Sonic Nakes moderno si hemos dicho muchas veces Sonic Nakes es una pena la verdad si no hubiera sido por esas críticas al zoológico multicolor y es que eso no quiero jugar con Sonic que si nos fijamos después de Sonic 2006 en todos los juegos solo está Sonic hasta que ahora han vuelto a poner a otros personajes si no hubiera sido por toda esa queja estúpida sobre no quiero más enemigos solo quiero jugar con Sonic en Sonic and Lee en vez del tan traído lobo habría estado Knuckles para mi el lobo me gusta pero la verdad es que hubiese pegado más Knuckles claro que en Sonic and Lee las principales críticas suena haber metido un Sonic lobo ¿por qué metieron un Sonic lobo? ¿por qué hicieron un Sonic con espada? ¿por qué metían a Sonic siempre con algo raro? ¿por qué no podían meter a otro personaje? porque la gente solo quería a Sonic pues ese es el problema en Color es lo mismo pues ¿de dónde vienen los Wisp? porque necesitamos habilidades especiales para Sonic y como no podemos meter a otros personajes pues mutamos a Sonic lo convertimos en cosas recuerdo que ese día leí que Sonic se iba a volver rojo para atravesar paredes se iba a volver morado para hacerse más fuerte que yo decía pero esto que tontería es morado para romper paredes ponerme a villagato a naque a teis claro es que no hay más personas es lo que hemos hablado antes ¿sabes? prácticamente sí la verdad es que está bien y bueno verdad en definitiva lo que nos podemos decir es que el estado actual de Sonic bueno aunque Sonic ponga haya salido regular no es tan malo a mí sinceramente tal y como están las cosas si hubiese seguido estando grábame tú a mí que estoy grabando estás tú mirando y estoy yo hablando si hubiese seguido los caminos que estaba marcando Sonic Color Sonic Love World Sonic Unleashed que era lo que la gente estaba diciendo que tenía que ser Sonic Sonic ya no lo dejo aparte porque es otro tema es otro tema completamente aparte pero si hubiese seguido haciendo los Sonic en ese estilo el estilo Unleashed estilo Color estilo Love World tal como la gente estaba diciendo que estaban haciendo por fin buenos juegos de Sonic yo y estoy segura de que muchos otros fans clásicos de Sonic hubieran dejado jugar jugador de Sonic la verdad porque eso no es Sonic eso es otra cosa una jugabilidad y no me estoy quejando de la jugabilidad aunque me guste más la jugabilidad Ventus la jugabilidad Boost no te interesa exactamente la jugabilidad Boost te puedes acostumbrar igual que te puedes acostumbrar a tantas otras que hemos pasado el problema es que otro personaje metió en el cuerpo de Sonic y es otro universo y es otra cosa completamente distinta y eso ya no es Sonic Sonic Boom es otra cosa distinta pero desde un principio te lo dicen te dicen que es un canon distinto que es un spin-off y ya no veo problema porque desde el principio te están diciendo que es una cosa diferente pero cuando te dicen no, esto es el principal esto es lo que has estado jugando siempre pero lo juegas y no es eso ya es un poquito mamoneo y es el problema que le he visto yo ahora que después del descalabro de Sonic Boom y tal veremos a ver qué es lo que hacen yo la verdad es que en cierto modo estoy en Peralza porque hombre no creo que vuelvan a hacer algo del estilo que a mí me gusta que es el estilo que han ido tirando por Sonic Boom por los palos que ha tenido pero yo creo que pueden explorar algo distinto y van a cambiar por lo menos cambiarán de lo que han estado haciendo y a lo mejor hacen alguna mezcla que me interese que no pues nada lo vamos a hacer hay muchas sagas de juego como que están bien que oye yo de 23 años siendo fan del edificio yo soy la primera que digo que en el momento en el que Sonic ya dejé de satisfacerme yo cojo puertes y ya está y no pasa absolutamente nada hombre no va a jugar algo que no te gusta es lo que me iba pasando a mí a mí desde la época de más o menos Color no me satisfacían los Sony ya incluso llegó un momento que yo no era ya el fan que era antes de Sony no me hacían tanta inclusión el Color me lo compré tarde el bueno el Generation me lo regalaban ese fue otro tema el Sony Low World me lo compré un año después porque es que no no me atraían ha sido Sony Boom desde desde bueno desde cuando desde Sony Ali no me compraba un juego de Sony de salida y ha sido Sony Boom porque Sony Boom si me ha vuelto a ilusionar con Sony porque es un juego de los que me gustan a mí o sea libertad en 3D como Adventure Exploración sus carreras como las que tiene Sony en Hero poder jugar con más personajes es más me recuerda mucho a los juegos de Nintendo 64 de estas aventuras en 3D como Donkey Kong Banjo Kazooie y esos juegos me gustan y ya no se ven juegos así ya no se ven ya todo el shooter o o GTA o estos juegos se han perdido y Sony Boom me ha vuelto a traer ilusión con Sony porque es un juego no los de antes de los que yo disfrutaba pero pero es eso aunque vamos a ponernos en lo peor es decir venga ya no no me gustan dejan de sacar juegos de Sony que no te gustan pues deja de jugar y ya acabo claro no como hace tantísima gente es algo obligatorio nosotros nos pasó por ejemplo con Pokémon nosotros empezamos con las primeras digo nosotros Asliam empezamos con la primera generación de Pokémon Encantados la segunda Encantados cuando llegó la tercera por diversos motivos razones y cosas pues le perdimos la pista tampoco ya no no sé a mi por ejemplo una cosa que me fastidió mucho era que ya no podías pasar no iban a estar todos los Pokémon de la segunda primera y segunda generación en la tercera y que no los podías pasar de que en voy a en voy a por eso dejamos dejamos la serie Pokémon no pasa nada o sea luego la retomamos años más tarde cuando salieron otros juegos salió el remake de oro y plata y demás pues la retomamos y hoy en día pues hemos jugado a más juegos pero no íbamos por ahí y por ahí han arruinado los Pokémon el Pokémon de mi infancia ya no es lo mismo maten la saga maten no simplemente te deja de gustar es un entretenimiento pues deja de comprarlo no pasa absolutamente nada yo soy fan de Sonic desde hace 23 años desde el 91 como como espi tengo 137 juegos de Sonic y si el día de mañana me deja de gustar pues dejo de comprármelo y ya está no voy a ir ahí ahhh es que Sonic es mío es mío es mío es mío para mí de mi infancia lo están arruinando voy a ir a quemar las oficinas de SEGA y voy a matar a todo el mundo porque ya no lo hacen como a mí me gusta un poco de cabeza por favor somos personas adultas no te gusta pues no lo compres déjalo o sigue juegas a los que te gusten sigue jugando pero a los que te gusten pero no tienes no estás obligado a seguir comprándolos o lo que sea y ese sentimiento de yo hay una cosa que odio mucho por ejemplo a mí Knuckles es con permiso de Sonic mi favorito pero ahora con con el tema de Sonic Bunda rediseño ay me han cambiado mi Knuckles ay ese no es el Knuckles de mi infancia ay no se que que coño ese no es tu Knuckles Knuckles pero Knuckles nunca ha sido tuyo y encima gente que Sonic se la trae al fresco Knuckles es de SEGA y si SEGA llega a SEGA mañana y dice que Knuckles ahora es el increíble Hulk incluso verde y todo pues te jodes y si te gusta lo compras y si no te gusta no lo compres es que no no hay más vuelta de hoja a mí el rediseño de Sonic Bunda pues bueno ni me gusta ni me deja de gustar pero en Knuckles el personaje es el mismo sigue teniendo la misma forma de ser una vez que estás jugando a la pantalla a los 10 segundos ya te olvidas del diseño y lo que quieres es jugar y cargarte enemigos y demás hay que entender eso que Sonic es como le dé la gana SEGA hacerlo porque Sonic es de SEGA no es de nadie y lo digo yo que me viene gente y me dice no es que yo soy muy fan porque no sé qué entonces me jode que me lo toque digo mira más fan sería yo en ese caso bueno habrá gente que sea más fan que yo que lo vamos a ver pero más fan soy yo y a mí pues que quieres que te diga me dolería me jodería que lo echaran a perder pero otra cosa y ya está que la gente se toma las cosas demasiado en serio y demasiado dramatista dramatísticamente y que no hay por qué y eso lo dejo ahí como conclusión final pero ya está ¿tienes algo más que decir? nada que disfrutéis de los juegos que os gusten no hagáis caso a la gente probadlo por vosotros mismos porque para los juegos que es para la gente es una mierda a lo menos para vosotros es un juegazo no hagáis caso a la gente y a jugar a lo que os gusten y punto y que son juegos que hay cosas en la vida muy importantes que porque en aquel le hayan puesto este reyde sí pues ya está ¿y tú? ¿yo? yo digo más o menos lo mismo se puede hablar con objetividad de cómo es o no es un juego técnicamente y tal pero en el momento de la opinión yo creo que eso es totalmente libre que a uno le guste lo que no le guste o lo que sea y sobre todo que cada uno disfrute de lo que quiera disfrutar porque lo que para ti es un tesoro para otro puede ser una basura y lo que para otro es una basura para ti puede ser un tesoro que es lo normal que a cada uno le gusten unas cosas distintas no tiene por qué gustarle todo al mundo exactamente exactamente eso que uno disfrute de lo que quiera juegue lo que quiera si te gustan los sonys actuales los juegas si no te gustan no los juegues y ya está y esperemos que lo que se vea en el futuro de sega esté bastante bien que yo tengo buenos presentimientos con sonys runner la verdad aunque sea un juego de móviles uuuh el mal yo creo que va a estar está bastante no ya lo dijo mega drive los móviles no molan hay que jugar solo con sega está haciendo muy buenos juegos y cuando hago un freemium hacen un pacto con el diablo con el diablo canadiense ya lo dijo bueno pues si yo he hecho pacto con el diablo canadiense y a mi me gustan los juegos de móviles por tanto yo no le veo nada malo que sonys team haga un juego de móviles que ya hizo en el pasado porque los juegos de sonys café la mayoría eran del sonys team tanto que se está echando la gente ahora las manos a la cabeza con que sonys team va a hacer un juego de móviles eso no es precisamente nuevo y ahora los juegos de móviles tienen cierto valor la gente se lleva pero cuando los hizo los primeros juegos de móviles en el sonys team en la época de los juegos entonces era lo más denostado del mundo la gente se lleva las manos a la cabeza muy fácilmente y muchas veces por cosas que ya estaban ahí de mucho antes y no tiene por qué que no hay que preocuparse va a salir un próximo sony en el probablemente si no es este año que acaba de entrar el siguiente del sonys team el sonys team que está haciendo sonys sonys estoy seguro de que es una parte pequeña del equipo y no está interferiendo en el desarrollo del otro juego que por cierto si hay algunos pequeños detalles que viene para que hay Xbox One y Playstation 4 y Wii U y que tiene una jugabilidad completamente distinta a lo que hemos visto hasta ahora que eso lo sé de buena tinta y yo creo que no hay que preocuparse pues eso en mi caso sería la preocupación en América lo que pasa es que en América eso ya sí es más peleagudo bueno pero eso ya es otra historia lo que es Sonic Gen Z lo que es Sonic Gen Z en Japón va a seguir eso y no hemos hablado de la serie de Sonic Boom que está genial muy divertida pero eso ya lo hablaremos en un podcast de Sonic Paradex que esto no es un podcast de Sonic Paradex no lo es no lo es simplemente somos amigos estamos aburridos vamos a hablar al móvil eso pues bueno y ahora nos vamos al monte que vamos a cazar unas culebras eso vamos a dar hacer una excursión en el no pero él dice cazarlas a los fran de la jungla cogerlas darle mimitos y las sueltas pero te la pica la lesua no pues nada el mismo ha muerto ya muchas víboras bueno no hablo de serpientes bueno eso nos vamos al campito que también hay que salir que no estoy el día jugando a la consola eso venga no estamos siempre encerrados tenemos vida social pues hala hasta luego chavales hasta luego todo